La situación de devastación socioambiental en la cuenca del Alto Toyac tiene que ver con un modelo económico depredador que mata sistemáticamente la vida, que mira todos los recursos naturales incluidas a las personas como meras mercancías. La reacción de la autoridad ha sido o se niega el problema como tal, dice no, no es cierto, no existe, o se minimiza. La presencia de una gran cantidad de compuestos en variedad y en calidad, en cantidad, y eso implica también un problema importantísimo porque la contaminación es tal que ya los ecosistemas en muchos sitios han dejado de tener la capacidad de autodepurarse. Hay mucha enfermedad, pues la leucemia, el cáncer de mama, de estómago, ahí están ahorita los paros cardíacos, la insuficiencia renal. Sí es cierto, y no estamos mintiendo, porque en lo personal lo viví uno y lo viví yo. La gran pérdida de mi hija donde realmente es cierto. Las consecuencias fueron la muerte, que nos mataron lentamente. Las causas es la presencia de la industria en la región, que descarga sus aguas residuales contaminantes. Bueno, los responsables directos son empresas, industrias, ciudades. Que no cuentan con permisos de descarga la industria. Les permite la extracción de agua, y no hay información de cuánta agua están extrayendo. Hablando de las empresas, si sus actividades afectan el derecho al agua, al medio ambiente y a la salud de las personas, deben tomar medidas para reducir y eliminar esos impactos negativos en derechos y avanzar hacia una verdadera remediación. Estas obligaciones están plenamente reconocidas por los principios rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Conagua es la que otorga los permisos de descarga. La Secretaría de Medio Ambiente, quien autoriza las manifestaciones de impacto ambiental, que deben de cumplir las empresas que se quieren instalar en una región, y que manejan sustancias químicas peligrosas. El gobierno estatal, porque ellos definen los organizamientos y planes de desarrollo municipales y estatales. Posteriormente son las instituciones de salud. El Estado tiene que reconocer que su omisión ha permitido la muerte de las personas en las comunidades y debe pedir una disculpa pública. La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo que hace es que un ente público reconozca lo que de por sí ya hemos venido sufriendo en carne propia con las muertes. La actual demanda es que las autoridades dejen de simular, dejen de nuevamente revictimizarnos, violentando los derechos humanos, y queremos que se incluya la participación de las comunidades en la toma de decisiones. Es absolutamente fundamental, en línea con el Acuerdo de Escazú, el diálogo con las comunidades, garantizando la participación de las mujeres y organizaciones civiles. Sabemos, han elaborado un documento con propuestas comunitarias para el saneamiento integral de la cuenca y la reparación del daño. Esa participación debe ser tan necesaria, porque si nuestra voz no se alza, ¿quién se va a alzar? Y defender nuestra tierra. Y defender nuestra tierra. Y defender nuestra tierra.